El Club Deportivo Leganés para la temporada 22-23, fuerte aplauso para todos ellos. El Club Deportivo Leganés para la temporada 22-23, fuerte aplauso para todos ellos. El Club Deportivo Leganés para la temporada 22-23, fuerte aplauso para todos ellos. El Club Deportivo Leganés para la temporada 22-23, fuerte aplauso para todos ellos. El Club Deportivo Leganés para la temporada 22-23, fuerte aplauso para todos ellos. El Club Deportivo Leganés para la temporada 22-23, fuerte aplauso para todos ellos. El Club Deportivo Leganés para la temporada 22-23, fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. ¡Aplausos! Porque la gente que tiene poca barbilla no puede doblar la sábana. Y yo le digo, ¿qué cabrón eres? Y yo le digo, no, no, el cabrón es él. Yo no tendré la barbilla, pero es un cabrón. El otro día con la voz que tengo me llegó a cantar toda la discografía de él y de las ardillas a un karaoke. ¿Sabes? Digo, te vas a cagar. Y no tiene barbilla casi. Y le digo, tienes que ir a graduarte a la vista, era con 50 años. Y yo te acompaño. Pues acompaño y sabe que cuando vaya a graduarte a la vista tiene el oftalmólogo. Coloca aquí la frente y aquí la barbilla. Se cayó para abajo. Le tuvimos que colocar un cojín, macho. Pero bueno, una bendita locura es también tener aquí al próximo cómigo, al tercero de cuatro de la noche, quiero que esto se caiga para recibir a otro loco, como es... ¡Jorge el Bullollo! Me empieza a mover la melena y no paro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Leganés? ¡Sí! ¿Cómo os oigo? ¿Cómo estáis, Leganés? ¡Sí! Me ha salido voz de Amalio, ¿habéis visto? Mira, yo no soy de Leganés, yo vivo en un pueblo, el pueblo más inclusivo de toda España. Vosotros sabéis el lenguaje inclusivo, eso que dice todos, todas, todes. ¿Vosotros, vosotras, vosotres? Pues fijaos, yo soy del pueblo más inclusivo de toda España. Mira, humanos, humanas, humanes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.